El jueves 16 se revelan los secretos mejor guardados en el gran final de El Rostro de Analia. Un capítulo que hará resucitar nuestras emociones perdidas. Un desenlace memorable. Nadie podrá clonar un final como este. ¡Esto termina como yo quiero! El Rostro de Analia, su gran final. El jueves 16 a las 9.8 centro por Telemundo. ¡Gracias!